He preparado algunos comentarios que quiero hacer con ustedes. Primero, respecto a la agenda de reformas estructurales que exitosamente ha sido ya aprobada por el Congreso de la Unión, dónde estamos y hacia dónde va su implementación. Segundo, hablar de los retos en el corto plazo para nuestra economía, incluyendo la aceleración del crecimiento y la incertidumbre que prevalece en la economía internacional. Y finalmente, quiero concluir con dos temas que creo que son de gran interés para el Gobierno de la República, pero también para los industriales de México. El combate a la ilegalidad y las acciones específicas que juntos estamos tomando para ello. Y segundo, la consolidación de una política industrial moderna para el fomento de la competitividad y la productividad. Déjenme empezar haciendo un breve recuento de lo que ha pasado en la economía mexicana, no en los últimos 21 meses, sino en los últimos 30 años. Creo que los mexicanos hemos logrado, y esto es el mérito de mucha gente, de distintas administraciones, de distintos partidos políticos, y también del sector privado y de la sociedad en su conjunto, en México se han logrado cosas muy importantes en la consolidación de nuestra economía en este periodo de los últimos 30 años. En primer lugar, nos abrimos y nos abrimos exitosamente al mundo. México es una economía con un modelo cerrado. Y en este periodo, en las últimas tres décadas, nos hemos convertido en una de las economías más abiertas al mundo. Más abiertas al comercio internacional, pero también abiertas a los mercados internacionales. Hoy México es un competidor exitoso con empresas de excelencia que compiten en el mundo. En segundo lugar, también en los últimos 20 años, hemos podido consolidar nuestra estabilidad macroeconómica. Muchos recordamos cuando México era un país conocido por una recurrencia de crisis macroeconómicas que ocurrían de manera predecible casi cada seis años. Eso lo hemos superado y es el mérito de mucha gente que ha actuado con una gran responsabilidad desde la política pública, en la política monetaria, a través de un banco central autónomo con credibilidad y con un mandato claro de combate a la inflación, a través de una política fiscal responsable, y a través de la consolidación de un sistema bancario y un sistema financiero bien capitalizado y bien regulado. Todo esto hoy distingue a México como una de las economías emergentes con mayor solidez, con mayor estabilidad. Sin embargo, a pesar de estos muy importantes logros de la economía nacional que debemos de valorar en toda su dimensión, en México seguimos teniendo una asignatura pendiente y es la asignatura del crecimiento económico. Comparto con ustedes dos datos. El crecimiento económico en promedio entre 1980 y el año 2013 fue del 2.4% promedio. Si medimos un periodo más reciente, de 2001 a 2013, el crecimiento fue del 2.3% en promedio. Esto quiere decir que a pesar de que hoy México está integrado a la globalidad, que hemos logrado la estabilidad macroeconómica, no hemos podido superar el reto del bajo crecimiento. Y esta debe de ser la gran prioridad de la política económica. Y hay que reconocer que si el bajo crecimiento es un problema no de un año o de dos años, sino de tres décadas consecutivas, ello obedece a que tenemos problemas estructurales, problemas que están deteniendo nuestro verdadero potencial para crecer. Y ese es el origen de la agenda de reformas estructurales. Ustedes las conocen muy bien, pero piensen cómo cada una de ellas atiende diferentes elementos que han actuado como un freno para nuestro crecimiento. Independientemente de los factores externos de la economía, de los ciclos políticos, estos factores, estos problemas estructurales de la economía mexicana han constituido algo que nos detiene. La reforma laboral aprobada durante la transición gubernamental permitió eliminar muchos de los problemas de flexibilidad en la contratación de personal que constituían un freno para el crecimiento de la economía. Por supuesto, la reforma educativa representa una gran apuesta para la formación de capital humano. Naturalmente no es una reforma que tendrá consecuencias en la planta productiva de manera inmediata, pero es tal vez la más importante de todas, porque es realmente a través de la mejor formación de capital humano que podemos alcanzar una mayor productividad. Reformas como la de competencia económica, siendo México un país que se distingue por su baja intensidad de la competencia económica en el mundo, les recuerdo que ocupamos el nada halagador lugar número 121 según el Foro Económico Mundial en intensidad de la competencia. Pues para eso se hizo una reforma constitucional y una nueva ley de competencia económica que permita introducir competencia en aquellos sectores donde no tenemos la suficiente, en beneficio de consumidores, en beneficio de proveedores y sobre todo en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. La reforma en materia de telecomunicaciones era una asignatura urgente de atender, porque hoy el acceso a la telefonía, pero también al internet, a la banda ancha, a las comunicaciones digitales, es un insumo esencial para la producción. Ustedes como industriales lo entienden mejor que nadie. Y en un país donde tenemos insuficiente competencia en este sector, estamos generando un problema para todos. Insisto, particularmente para las empresas medianas, para las empresas que quieren crecer. Y por ello, esta reforma, que hoy estamos viendo cómo está ya dando resultados en beneficio de consumidores, que está cambiando la organización de la industria de las telecomunicaciones, resultará en beneficios concretos al disminuir los costos, mejorar la calidad de este servicio, servicios esenciales. La reforma financiera es una reforma también fundamental, porque en México, si bien tenemos una banca muy sólida, no tenemos la suficiente penetración de crédito, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, es necesario modificar como se hizo, a través de modificar 34 leyes, para fortalecer el Estado de Derecho, para incrementar la competencia, darle una mayor participación a la banca de desarrollo, haciendo equipo con la banca comercial, para que fluya más el crédito, insisto, particularmente para las medianas empresas, para las pequeñas empresas. La reforma hacendaria, sin duda la más polémica, créanme que como Secretario de Hacienda lo entiendo muy bien, pero es una reforma esencial para darle una mayor capacidad al Estado, para cumplir con sus obligaciones esenciales, y para mitigar nuestra dependencia de los ingresos petroleros. Y eso este año, ya lo vemos, vemos cómo se ha hecho una realidad. Tenemos un programa de infraestructura, el más importante, el programa nacional de infraestructura, más ambicioso de las últimas décadas, en parte soportado por los ingresos, que derivan de una reforma hacendaria. Y por supuesto la reforma, que tal vez es la que por sí misma, tiene un mayor potencial transformacional, particularmente para la industria mexicana, es la reforma energética. Es una reforma que implica un cambio radical, en nuestro modelo, que los mexicanos adoptamos, para explotar los recursos, los recursos con los que la naturaleza nos ha bendecido, los recursos energéticos. Pasamos de un modelo cerrado, estrictamente estatal, a un modelo basado en la apertura, en la competencia, y en la participación del sector privado. Cada una de estas reformas, si ustedes hacen un recuento y ustedes las conocen bien, atiende diferentes elementos, que a lo largo de las últimas tres décadas, han impedido que México retome su verdadero potencial de crecimiento. Por supuesto, las reformas estructurales, al ser reformas profundas, no son reformas mágicas, lo hemos dicho desde muchas veces. Implica que requieren un periodo de implementación, para que pasemos de las reformas a las leyes, a las reformas en acción. Las reformas que transforman la realidad de nuestra economía. Y esa es la gran prioridad que tiene hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En México, y esto se reconoce en todo el mundo, se ha logrado algo extraordinario, en términos de capacidad de transformar nuestra constitución en nuestras leyes, gracias a la madurez de nuestras instituciones políticas, gracias a que nuestras instituciones democráticas han demostrado que funcionan. Ahora le corresponde al Poder Ejecutivo, a los órganos autónomos, y también al sector privado, llevar estas reformas a su máximo potencial. Les pongo un ejemplo de cómo lo estamos haciendo, que es el ejemplo de la reforma energética, pero igual podríamos hablar de la reforma en telecomunicaciones o la reforma financiera, de cómo estamos implementando estas reformas. El proceso de la reforma energética, ustedes recordarán, las leyes secundarias fueron promulgadas por el presidente de la República apenas hace menos de tres meses, el 11 de agosto. Y ese día el presidente de la República fijó públicamente un calendario para la implementación de las acciones que llevarían a la realidad la reforma energética. Y fue un calendario muy ambicioso, que incluso en algunos especialistas despertó cierta reserva por lo apretado de los tiempos. Hoy, a tres meses, a menos de tres meses de esa fecha, les puedo compartir que se han cumplido todas y cada una de los objetivos y de las tareas que señaló el presidente de la República el 11 de agosto. Empezando por dar a conocer el resultado de la llamada ronda cero, es decir, qué asignaciones conserva petróleos mexicanos, dada a conocer prácticamente dos meses antes de la fecha límite, apenas el 13 de agosto, el dar a conocer de manera preliminar cuáles son los campos que eran la primera ronda de licitaciones en la llamada ronda uno. Algo muy importante, la creación en el mes de agosto del Cenace y el Cenagás, dos nuevas instituciones públicas esenciales para el funcionamiento del mercado de gas natural y para el nuevo mercado de electricidad. Algo fundamental también, se han constituido por completo los órganos que implementan la reforma energética. La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los consejos de administración de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo han sido ya constituidos a propuesta del presidente y por aprobación del Senado de la República. Tenemos ya plenamente integrados desde principios de septiembre, desde el día 3 de septiembre, desde el día 3 de septiembre que se enviaron al Senado y pocos días después que se obtuvo la aprobación. Tenemos hoy consejos y creo que todos podemos reconocer que se trata de mexicanas y mexicanos con prestigio, con credibilidad, que le aportan certidumbre a la implementación de la reforma energética. En el mes de septiembre también se constituyeron los diversos fondos para la operación de la reforma energética, empezando por el Fondo Mexicano del Petróleo, que es un instrumento fundamental, no solamente para el sector energético, sino para las finanzas públicas en el futuro. Por primera vez vamos a tener un instrumento de ahorro público de largo plazo para protección de nuestra estabilidad macroeconómica en las décadas por venir. Pero también tenemos el Fondo para Electrificación de Comunidades Rurales, el Fondo para la Participación de Empresas Mexicanas en la Reforma Energética y el Fondo también para que inversionistas mexicanos, pequeños, medianos, puedan participar de las inversiones en la reforma energética. Se ha constituido ya el CONACYT, un programa especial al que se dedican recursos públicos para la formación de capital humano, de recursos humanos en materia energética. Vamos a necesitar muchos técnicos mexicanos que conozcan este sector, geólogos, ingenieros especializados, con maestrías, con diplomados, y para eso se requerirá un programa especial que ha sido ya también dado a conocer. Y finalmente me refiero a que el viernes pasado el Presidente de la República publicó todos y cada uno de los reglamentos de la reforma energética. Y esto es algo que en México nunca se había hecho con esta celeridad. 26 reglamentos, 12 ellos completamente nuevos, modificaciones a 14 más y otros ordenamientos que implican que hoy ya conocemos tanto la industria mexicana como los inversionistas, como la industria internacional, hoy ya conoce cuáles son cuáles son las reglas específicas para la operación de la reforma energética. ¿Y qué sigue? Pues bueno, en los próximos meses conforme al calendario que ya ha dado a conocer la Secretaría de Energía, llevaremos a cabo las licitaciones correspondientes para la primera ronda de contratos de petróleo y gas. Pero no solamente estamos hablando de exploración y extracción de petróleo y gas, hay un gran conjunto de actividades en electricidad, en petroquímica, en las actividades secundarias, de servicios, de transporte, que ahora representan una formidable oportunidad, primero, de inversión para la industria mexicana. Y recordemos que este es uno de los mandatos constitucionales de la reforma energética. El contenido nacional. Se trata, esta reforma para ser exitosa nos debe dar no solamente más inversión, más empleos y precios más baratos de la energía. Esta reforma debe ser un instrumento de política industrial para desarrollar industria mexicana. Y yo estoy seguro que con el liderazgo y participación de todos ustedes, este va a ser uno de los grandes legados de esta reforma. Algo que no lo vamos a medir en los próximos meses o tal vez ni siquiera en los próximos años. Pero, si implementamos correctamente la reforma, conforme a su espíritu constitucional, conforme a lo que está trazado en las leyes, vamos a desarrollar una industria mexicana de excelencia en materia de energía. Y estoy seguro que muchos de ustedes van a ser protagonistas de esta historia de éxito. Ahora bien, conforme implementamos las reformas, ya sabiendas que las reformas son cambios estructurales que nos generan, nos darán crecimiento económico en los años por venir, debemos también atender los retos que tiene la economía mexicana en el corto plazo. Y me enfoco en dos de ellos. El primero, acelerar nuestro crecimiento económico en los próximos meses. Y segundo, los retos complejos que derivan de la incertidumbre en la economía mundial. Permítanme comentar con ustedes algunas cifras de cómo está evolucionando la economía mexicana. Seguimos creciendo a un ritmo por debajo de nuestro potencial, pero es un hecho y así las cifras lo acreditan, que estamos acelerando nuestro crecimiento. Les doy un dato que muchos de ustedes conocen bien porque ustedes muchos de los industriales son protagonistas del sector exportador. En enero-septiembre las exportaciones tuvieron un crecimiento, las exportaciones no petroleras del 6.6% anual. Pero si vemos exclusivamente el mes de septiembre, las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento del 11.6% anual. La inversión fija bruta al mes de julio tuvo un crecimiento del 3.1% anual. Estas dos cifras son importantes porque nos muestran que tanto el sector exportador como la formación de capital está creciendo por arriba de lo que hoy está creciendo nuestra economía. Lo cual indica, y hoy, el día de hoy se dieron a conocer los indicadores de ciclo coincidente y adelantado de la economía, que las perspectivas de crecimiento de los próximos meses son mejores de las que hemos tenido en el último año y en los últimos meses. Al interior de la producción industrial, quiero destacar el crecimiento que observamos ya en los últimos meses en el sector de la construcción. La última cifra, que es la producción industrial de agosto, el sector de la construcción tuvo un crecimiento del 4.5%. Aquí hay muchos que participan en el sector de la construcción. Teníamos casi dos años de un periodo de contracción en los diferentes ramas de la industria de la construcción. En parte, esto se debe a la recuperación que estamos observando ya en la industria de la vivienda y también a la ejecución del gasto público. El gasto público tiene un crecimiento en los primeros nueve meses del año del 8.5% anual. Es decir, muy superior al crecimiento de la economía. Pero déjenme darles un dato que a veces escapa y que para nosotros es de gran relevancia y a veces escapa, insisto, en la opinión pública. ¿Cómo se compone este gasto, este crecimiento del 8.5% en el gasto público? El crecimiento de la inversión física creció 20.6% comparado con el mismo periodo del año anterior. El gasto de operación del gobierno, es decir, el gasto de operación de la burocracia, disminuyó 1.8% anual. Esto quiere decir que los ingresos incrementales que estamos teniendo este año se están dedicando por completo al gasto de inversión física y a los programas sociales que han tenido un crecimiento del 18%. finalmente, déjenme compartirles una cifra que es importante también que es la creación de empleos y particularmente me refiero a la creación de empleo formal. En el último año, la tasa de crecimiento del empleo es de 4.2% según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto implica que se han creado 671 mil empleos en los últimos 12 meses. Es notable que el empleo formal está creciendo por arriba de la tasa de crecimiento de la economía. Esto quiere decir que por primera vez estamos teniendo un punto de inflexión en el crecimiento de la tasa de informalidad como lo muestran las cifras del INEGI en formalidad. Después de un periodo de 15 años de incrementos sostenidos en la tasa de informalidad por primera vez en los últimos dos años estamos viendo una reducción. De hecho, hoy estamos en el punto mínimo en los últimos cinco años en la tasa de informalidad que reporta el INEGI. Estas cifras las comparto con ustedes con el objetivo de afirmar que tenemos tendencias alentadoras, que la economía mexicana está creciendo aunque hay que reconocerlo y somos los primeros en hacerlo que hay sectores de la economía que todavía no muestran el dinamismo que van a mostrar en los próximos meses. Particularmente el consumo privado y el comercio al menudeo si bien las cifras recientes de agosto muestran las ventas las cifras del INEGI de agosto muestran un crecimiento de 4.1 en las ventas al menudeo es un hecho que si platicamos con cualquiera con las empresas dedicadas al comercio al menudeo observamos todavía que no tienen el dinamismo que estamos seguros tendrán en los próximos meses. El gobierno de la república está comprometido a tomar medidas para acelerar el dinamismo de la economía en el corto plazo y por eso tenemos un programa de estímulo de la demanda agregada a través del gasto público que nos lleva a tener un déficit público pero hay que entender que este es un déficit primero moderado y segundo lo más importante porque esto ha sido tema de un gran debate en la opinión pública es un déficit transitorio. Las economías no pueden mantener de manera indefinida un déficit público pero es un hecho también que los gobiernos deben y es una obligación de política pública cuando la economía está creciendo por abajo de su crecimiento potencial utilizar los instrumentos que se como lo han hecho los gobiernos en las distintas etapas de la historia y en las distintas latitudes del orden utilizar la política fiscal contracíclica para acelerar el crecimiento económico. Seguimos siendo un país con bajos indicadores de endeudamiento si nos comparamos con América Latina si nos comparamos con el mundo desarrollado y seguiremos siendo un país con bajo endeudamiento pero hoy nuestra economía necesita un estímulo adicional para retomar la ruta del crecimiento en lo que las reformas estructurales nos generan por el lado de la oferta un estímulo adicional y permanente al crecimiento económico y hay que reconciliar también que la política monetaria del Banco de México hoy también está en una fase de estímulo con tasas de interés históricamente bajas que tampoco pueden ser permanentes la política fiscal y la política monetaria están hoy en una fase expansiva que tendrán conforme el crecimiento económico regresa a la normalidad tendrán que regresar también a niveles de equilibrio esto lo estamos haciendo en el contexto de un mundo complejo donde tenemos diversos retos que los mexicanos debemos de enfrentar y enfrentar con éxito y me refiero a dos a tres de ellos perdón el primero el crecimiento económico del mundo continúa a la baja hace un mes el Fondo Monetario Internacional revisó su estimación de crecimiento global para este año y para los años que sigue a la baja y apenas ayer la OSD acaba de revisar a la baja su pronóstico de crecimiento mundial y de las distintas regiones del mundo sin duda el principal problema es el caso europeo pero lo vemos también con una desaceleración de economías emergentes como es la economía china o las economías de América Latina la buena noticia que tenemos los mexicanos que somos parte de la región norteamericana es que el área más dinámica de recuperación económica es precisamente Norteamérica y que los Estados Unidos a diferencia de lo que ocurrió el año pasado y en los años anteriores hoy muestran una trayectoria de mayor optimismo en su crecimiento económico pero esto a su vez nos lleva a un segundo reto el reto del ajuste en tasas de interés que eventualmente tendrá que hacer el Banco Central de los Estados Unidos la Reserva Federal no hay la hay mucho debate de cuándo y cómo ocurrirá el ajuste a la alza de las tasas de interés lo que no se discute es que este va a ocurrir y los países emergentes vamos a vivir periodos de volatilidad asociados a este ajuste en la política monetaria a este regreso a la normalidad de la política monetaria de los Estados Unidos por eso es importante que la economía mexicana cuente con mecanismos eficaces que han demostrado su eficacia en el pasado también para responder a un incremento de la volatilidad el tener un tipo de cambio flexible determinado por el mercado y no por el gobierno el tener amplias reservas internacionales renovar nuestra línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional es un proceso que está en marcha y mantener un bajo déficit en nuestra cuenta corriente en nuestra balanza de comercio exterior son elementos que hoy ponen a México una mejor condición que otras economías emergentes para enfrentar lo que sin duda vamos a atravesar que es un periodo de volatilidad y que estamos ya atravesando un periodo de volatilidad en los mercados internacionales y otro elemento de gran interés y de gran importancia para la economía mexicana es lo que está sucediendo en el mercado internacional del petróleo en el mercado del petróleo todos lo sabemos hemos visto una reducción muy importante en los últimos tres meses del valor de nuestro crudo de exportación y de los marcadores internacionales y esto obliga a que tengamos nosotros una política de mitigación de este riesgo quiero aquí hacer un reconocimiento a las cámaras de diputados y de senadores que han ajustado a la baja el precio del petróleo estimado para el año que entra y quiero compartirles que en los próximos días les daremos a conocer con detalle y con amplitud la estrategia que hemos seguido para cubrir el precio del petróleo el impacto del precio del petróleo en nuestras finanzas públicas pero les puedo dar la seguridad de que el nivel de gasto público el nivel de ingresos aprobado por la cámara de diputados para el próximo año estará protegido gracias a una estrategia de mitigación de riesgos que insisto daremos a conocer con más detalle en los próximos días quiero de manera breve ya para terminar referirme a dos temas específicos el primero el tema de la legalidad hoy México está atravesando momentos difíciles que entre muchas otras reflexiones nos deben llevar a valorar el estado de derecho y la legalidad y aquí yo quiero reconocer el trabajo de los industriales de México que han tomado el reto de hacer equipo con el gobierno federal para combatir prácticas específicas en materia de ilegalidad hace hace apenas unos meses el año pasado integramos una mesa mixta de combate a la ilegalidad con el sector privado y las diferentes dependencias del sector público una mesa que por cierto es la única de su tipo que existe en los países de la OSD esta mesa que es un espacio eficaz donde conocemos de parte de ustedes los casos concretos de prácticas que violan el estado de derecho y que lastiman a la industria nacional nos ha podido llevar acciones concretas en beneficio si por supuesto de la planta productiva nacional pero algo más importante en beneficio del estado de derecho y déjenme compartir con ustedes algunas hemos tomado acciones decididas para combatir el comercio ilegal recientemente gracias a nuestra colaboración con las industrias del textil y del vestido pudimos lograr el desmantelamiento de una muy importante red internacional de contrabando que involucraba empresas internacionales e empresas mexicanas y un complejo sofisticado esquema de manejo de dinero ilícito que involucraba 219 empresas con operaciones de 1500 millones de pesos y evasión fiscal superior a los 500 millones de pesos que tenía un daño directo al edadio público a la planta productiva nacional y por supuesto algo más importante era una práctica de impunidad y eso es lo que ni ustedes ni nosotros podemos permitir yo quiero agradecer aquí a la industria a la industria del a la cámara de textiles a la cámara del vestido que durante muchos meses trabajamos para hacer una investigación que nos permitiera llevar acciones de comercio exterior como dar de baja importadores congelar cuentas y por supuesto iniciar acciones penales contra diversas empresas que están violando la ley y lo quiero dejar muy claro no es una acción en contra del comercio internacional los mexicanos hemos acreditado al mundo que creemos en el libre comercio y que somos promotores del libre comercio pero queremos un comercio legal no un comercio que se base en argucias en trampas para introducir mercancías a precios subvaluados y competir de manera desleal con la industria mexicana lo mismo hemos hecho con la industria del zapato donde el pasado mes de agosto en León, Guanajuato anunciamos un conjunto de medidas específicas de control aduanero de revisiones adelantadas que insisto ninguna de ellas implican revertir nuestra convicción de comercio internacional ni mucho menos son medidas proteccionistas son medidas para que prevalezca el estado de derecho lo hemos hecho en el caso del acero les comparto les comparto una medida no sé si el secretario de economía haya platicado de esto pero hicimos una medida aparentemente sencilla que es que exigimos que todas las importaciones nos den un aviso cinco días antes de internarse al territorio nacional de cuál es su procedencia de origen y resulta que con esta medida se invirtió la proporción de acero proveniente de países que tenemos con los que tenemos tratado de libre comercio y con aquellos que no antes de esta medida el 70% del acero que ingresaba al país supuestamente venía de países con los que tenemos tratados de libre comercio con la adopción de esta medida que fue trabajada junto con la cámara del acero la proporción se invirtió en cuestión de semanas ahora sabemos que el 70% del acero que ingresa al país proviene de países con los que no tenemos tratado de libre comercio y por lo tanto debe de pagar aranceles esta no es una medida proteccionista esta es una medida de estado de derecho y déjenme referirme a algo que hemos hecho con la industria automotriz aquí lo aquí está Eduardo no me dejará no me dejará mentir tenemos un grave problema en una de nuestras industrias de excelencia que es la industria automotriz cada vez exportamos más vehículos y sin embargo del 2003 a la fecha los vehículos que se venden en México fabricados en México siguen siendo los mismos aproximadamente un millón de vehículos ¿qué es lo que ha pasado? que hemos tenido en los últimos 10 años un crecimiento exponencial de la introducción de vehículos de desecho provenientes de los Estados Unidos y que ingresan por la frontera norte vehículos que no reúnen las condiciones mecánicas y ambientales mínimas para circular en los Estados Unidos en muy estrecha colaboración con la industria automotriz mexicana hemos tomado algunas medidas aparentemente sencillas medidas como por ejemplo reducir los horarios en las aduanas para el ingreso de este tipo de importaciones pedirle a los gobiernos estatales de Estados Unidos por ejemplo al gobierno de Nuevo México que revisen hagan las revisiones sobre la autenticidad de los documentos con los que pretenden hacer las importaciones y hoy les puedo compartir que en el periodo de enero septiembre hemos visto ya una reducción del 19% en las ventas de este tipo de vehículos en México y esto naturalmente deriva esta acción que es una acción simple de aplicación de ley permite que tengamos hoy un crecimiento en el mercado doméstico de los vehículos legalmente producidos en México yo aquí termino y con mucho gusto los otros temas podemos atenderlos en la sesión de preguntas y respuestas pero quiero terminar con un agradecimiento y una invitación quiero agradecer a las diferentes cámaras a las diferentes los diferentes gremios que se han acercado al gobierno de la república a la secretaría de economía a la secretaría del trabajo y por supuesto a la secretaría de hacienda y que nos han permitido en cada uno de los sectores tomar acciones específicas para la prevalencia del estado de derecho y los quiero invitar a quienes tienen ideas de qué cosas podríamos hacer juntos para asegurar que se cumpla la ley en beneficio de la industria nacional pero sobre todo en beneficio del estado de derecho para que hagamos ejercicios similares son ya 18 meses desde que se instaló la mesa de combate a la ilegalidad y hoy ya podemos identificar éxitos concretos pero el trabajo que tenemos que hacer por delante es enorme y solamente juntos vamos a poder avanzar en este que hoy más que nunca es un objetivo prioritario de la nación muchas gracias aplausos 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 a la ilegalidad